Se realiza nuevamente una nueva edición del encuentro de sede en Fernando Varela. Sí, así es. En esta oportunidad se va a realizar el día 2 y 3 de febrero. El primer día se va a realizar, o sea, como es tradicional, que hace 18 años que lo venimos haciendo, el primer, el sábado se va a realizar en el campo de deporte de nuestras instalaciones en la sociedad rural. Y el domingo, bueno, hemos tenido la suerte, gracias a la buena voluntad de la gente de Club Gimnasia, que tenían que jugar un partido de fútbol, pero lo cedieron, de poder utilizar las instalaciones del estadio. Nosotros tenemos las mejores perspectivas para este evento, porque, bueno, han confirmado ya gran cantidad de equipos, y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo visitando todos los seven que se han realizado en la provincia de Buenos Aires, casi todos, invitando jugadores, teniendo un contacto directo, así que creo que este seven va a ser uno de los más importantes del club. Bueno, equipos, yo me gustaría acá, que está Tomás al lado mío, que te haga un pequeño resumen de los equipos que pueden llegar a venir. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, con respecto a los equipos tenemos, listo, de Buenos Aires, de la Unión de Buenos Aires, ya tenemos comprometidos al Casi, SIC, viene Olivos, Regata Bellavista, Newman viene con tres equipos de plantel superior también, todo esto con respecto al plantel superior, ¿no? Pucará también viene con un equipo, hay algunos chicos, Champañá, esperamos que venga, que es el defensor del título. Después, equipo de Mar del Plata, ya están confirmados Sporting y Comercial. Después de Bahía Blanca, viene Argentino de Bahía Blanca, Esportiva de Bahía Blanca, Coronel Suárez. La verdad que esperamos, como todos los años, tener cerca de entre 26 y 30 equipos en lo que es plantel superior. Después en categorías juveniles, que son dos las categorías que hay, una es 89-90, que sería menores de 19, y la otra es 91-92, menores de 17. También esperamos equipos de Mar del Plata, equipos de Bahía Blanca, equipos de Coronel Suárez. En esas categorías, más o menos, vienen 12, 14 equipos por cada división. Obviamente, más todos los equipos de los clubes de Aitandil, Los Cardos, Uncas y nosotros. O sea que, en cuanto a Número, digamos, espera una mayor participación. Sí, el año pasado tuvimos 24 equipos en plantel superior, este año suponemos que vamos a superar ese número. Y bueno, esperemos que nos vaya bien. Inclusive, bueno, con los equipos de lo que es juveniles, también estimamos que entre los equipos de acá, vamos a los equipos que vienen de afuera, andaremos en los 12, 14 equipos por categoría. ¿Algún otro detalle que decían agregar? No, a nosotros, el señor Fernando Varela, para nosotros es un evento que trabajamos todo el año, es una verdadera fiesta del club, en el cual el club tiene presencia, sale del deporte local y tiene presencia, yo te diría, a nivel provincial. Y viene, yo creo que Tomás se olvidó que viene un equipo de Chile, viene otro equipo de Mendoza. O sea que año a año nos vamos perfeccionando, le brindamos mayores comodidades a la gente, la gente vuelve a regresar y a eso le podemos sumar, bueno, la belleza de la ciudad donde se realiza, que es Tandil. O sea que todo ayuda para que el 7 se basa fortaleciendo año a año. Le deseamos mucha suerte y lo estaremos acompañando. Bueno, muchísimas gracias a vos.